Hola a todos, yo soy Antonio y bienvenidos al canal. En estos días se han producido tres noticias sobre agujeros negros. La primera es impresionante, ya que no se trata de agujeros negros normales, sino de agujeros negros supermasivos, y no de uno, sino de dos. Veréis, un equipo de astrónomos, utilizando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, situado en el norte de Chile, ha descubierto la pareja de agujeros negros supermasivos más próximos entre sí, y además la que está más cerca de nosotros hallada hasta el momento. Karina Vogel es astrónoma del Observatorio de Estrasburgo, en Francia, y autora principal del estudio donde se anunció el hallazgo. Los agujeros negros supermasivos son aquellos que superan el millón de masas solares, y estos dos superan ampliamente esa dimensión. Vogel y su equipo pudieron determinar las masas de los dos agujeros negros, observando cómo influye su atracción gravitacional en el movimiento de las estrellas que hay a su alrededor. De esta forma, se descubrió que el agujero negro más grande, que está ubicado justo en el núcleo de la galaxia NGC 7727, tenía una masa de casi 154 millones de veces la del Sol, mientras que el agujero negro, compañero, tiene 6,3 millones de masas solares. Son gigantescos. Para que tengamos una referencia, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y que se llama Sagitario A estrella o Sagitario A asterisco, tiene una masa estimada de solo 4 millones de masas solares, que es bastante, pero si se encontrara con estos dos gigantes, terminaría orbitándolos como un satélite, o siendo devorado por alguno de ellos. Esta pareja de agujeros negros supermasivos es la más cercana a nosotros, pero se encuentra en otra galaxia, la citada NGC 7727, y a una gran y tranquilizadora distancia. Se estima que está a 89 millones de años luz, aunque rompe el récord anterior de proximidad, ya que la pareja anterior se encontraba a 470 millones de años luz. Pero, ¿cómo pudieron estos dos gigantes llegar a estar tan juntos? Los astrónomos creen que se debió a la fusión de dos galaxias. En los centros galácticos se suele encontrar un agujero negro supermasivo. La galaxia del agujero negro más pequeño debió ser devorada por la del agujero negro mayor. Ahora mismo, la distancia entre los dos colosos se estima que es de sólo 1.600 años luz. Es una distancia respetable, pero es mínima para este tipo de gigantes. De hecho, es la más pequeña observada hasta la fecha entre agujeros negros supermasivos. Y todo esto conduce a un desenlace inevitable. El de la fusión de los dos agujeros negros. Algo que se estima tendrá lugar dentro de unos 250 millones de años. Y cuando eso ocurra, la colisión hará temblar el tejido del universo. Para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Tomemos como referencia que hasta el momento, la fusión de agujeros negros más grande detectada fue la del 21 de mayo del 2019. Cuando llegó a nosotros la onda gravitacional ocasionada por esa fusión. Que fue captada por dos observatorios de ondas gravitatorias. El LIGO en Estados Unidos y el VIRGO en Italia. La onda gravitacional fue bautizada como GW190521. Y fue producto de la fusión de dos agujeros negros de 66 y 85 masas solares aproximadamente. Algo que ocurrió a unos 17.000 millones de años luz. Sí, 17.000 millones de años luz. Porque aunque la edad del universo es de unos 13.700 millones de años. La expansión producida por el Big Bang hace que el universo más lejano observable se haya alejado mucho más que esa distancia. El cálculo actual del universo observable es de unos 46.500 millones de años luz. Pero la cuestión en este caso es que la futura fusión entre los dos gigantes que han sido descubiertos ahora supone una masa un millón de veces superior. Y ocurrirá 191 veces más cerca. ¿Cómo se producen los elementos químicos del universo? ¿De dónde proceden el oro y el uranio? Todos los elementos pesados que encontramos en la Tierra se formaron en condiciones extremas en entornos astrofísicos. Dentro de las estrellas, en explosiones estelares y durante la colisión de estrellas de neutrones. Pero ahora un equipo de investigación de Alemania junto con colegas de Bérgica y Japón han llegado a la conclusión de que existe otro lugar donde se pueden formar elementos pesados. Mediante simulaciones por computadora han demostrado que los discos de acreción de ciertos agujeros negros son un lugar perfecto donde se puede producir la síntesis de los elementos como el oro o el uranio. Los discos de acreción o de acrecimiento son el área donde la materia orbita un agujero negro a gran velocidad y temperatura antes de caer dentro de él. Pero no todos los discos parecen ser iguales. Los científicos se han centrado en los que se crean cuando se forma un agujero negro después de la fusión de dos estrellas de neutrones. Parece que en esas condiciones se produce la masa y los neutrones necesarios como para que se dé la síntesis de elementos pesados como el oro. ¿Podría sobrevivir una estrella al paso de un agujero negro supermasivo? El Centro Gotthard de la NASA ha difundido el vídeo que vais a ver a continuación. Se trata de una simulación de lo que pasa cuando las estrellas se encuentran con uno de estos monstruos. El trabajo ha sido liderado por Taeo Ryu, investigador en el Instituto Mas Plan de Astrofísica en Alemania. En la simulación se crearon modelos de ocho estrellas con diversas masas y densidades, mientras que la masa calculada para el agujero negro fue de un millón de veces la masa del Sol. Es algo así como enfrentar a caracoles contra un elefante. En la simulación, dependiendo de la distancia a la que se encontraban las estrellas, la masa que tenían y su densidad, resultó que algunas estrellas quedaron completamente desmenuzadas, pero otras se vieron alteradas aunque consiguieron recuperar su forma. Lo curioso de esta investigación es que la diferencia entre las estrellas que se rompen por completo y las que sobreviven no es por su masa. Lo importante es la densidad de la estrella. Cuanto más compacta, más posibilidades tendrá de salir viva del encuentro con un agujero negro. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias.